¡Ahí estamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pará, el productor es tremendo. Acabamos de decir que no íbamos a gritar y el tipo grita. Agustín, ¿a vos te parece bien esto? Pero sí se maneja él. Así se maneja él. Lo que sí tenemos que decir es que hoy vinimos combinados. Invitado y conductor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo? ¿Es canje? ¿Es canje? No, no, no. Yo tampoco. Claramente ninguno de los dos metió canje. Sí queda bastante claro que desde que estamos haciendo esto yo me quiero parecer a futbolista. Claramente no lo soy. Acá el protagonista es él. El que juega bien al fútbol es él. Pero bueno, el buzo va. Va, combinado. Aprobás. Sí. Claramente. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, todo bien. Todo tranquilo. Nada, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea una linda charla. Seguro, seguro. Felicitaciones primero por el pase a cuartos. Obviamente imagino para ustedes que el objetivo ya es mucho más que esto. Pero bueno, es un paso. Sí, la verdad es un paso muy importante. Pero bueno, lo que hablamos siempre es que el fútbol te exige ir por más y bueno, tendremos un gran partido ahora el lunes. Antes de meternos a hablar un poquito de fútbol y de todo lo que están viviendo, le avisamos a la gente ya de entrada, acá el CM me contó que ya lo tuiteó, hoy vamos a sortear esta hermosa camiseta de Defensa y Justicia. Está realmente muy linda, muy linda. Me encantan los detalles en las mangas. No sé si se ve ahí, si se ve perfecto. Me gusta mucho esto y también en el cuello, la verdad, ahí está, mirá, ahí se ve perfecto. Mirá lo que es. Mirá, muy bien el negro con el dorado. Sí, totalmente. Acá el que sabe mucho, acá el cuello también, mirá. Muy bien. Está muy linda la camiseta, así que al final del stream, como siempre, van a poder participar por esta hermosa casaca en el chat, como hacemos siempre. Ya acá está, la quiero, la quiero. Si le pido a la gente, no sabés cómo son. Sorteás al final del programa, el ganador ponele, sale él, y todo se fue. No es de Defensa. Son todos muy lindos. Son todos muy lindos. Pero bueno, nos ponemos ya un poquito serios. Nico, ¿te parece? Sí, sí. Que me lo venía. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, ¿no juegan de local? ¿Eso es una desventaja para ustedes o tranquilos? Y nos hubiera gustado, la verdad, de jugar de local. Bueno, por toda la gente que fue y porque, nada, uno se siente más cómodo también cuando de local. Pero bueno, son partidos, tendremos que ir allá y, nada, sabíamos que toque el rival que toque, nada, dar lo mejor de nosotros. ¿Vieron el partido de Boca-River o decidieron pasar con la familia del Finder? No, yo por mi parte sí, lo vi. No completo, pero lo vi. De al rato lo iba bien. Bueno, vi el penal de Benítez. Bueno, vi el gol de ellos, el de River. Nada, estuvo lindo hasta lo último ahí, que robó uno, que otro Boca. Está valiendo el partido. Ahora, un poco más en frío, imagino también habrán vuelto a ver el partido de ustedes. ¿Qué análisis hacés del triunfo? Más allá de la alegría, obviamente, de pasar. Pero bueno, ya cuando en la semana tenés que ponerte a laburar lo que viene, ¿cómo lo analizás? Sí, nada. Seguramente mañana lo veamos entre todos. Yo, por mi parte, lo vi también en el partido. Creo que hicimos un gran partido. Muy buen juego. Tenemos dos internos muy buenos. Bien la marca en ataque, que es lo que hablamos siempre. Y después salimos decididos a jugarlo. A que el partido había que jugarlo. Que por algo estábamos ahí. Que algo nos llevó a estar ahí. Y nada, era importante confiar en uno mismo. Confiar en nosotros. Que no salimos terceros por suerte. Que habíamos metido grandes partidos. Y nada, por suerte se dio el triunfo. Bueno, con un golazo de Toto. Que la verdad que podríamos haber hecho alguno que otro más. Pero bueno, se terminó ganando. Pasando de fase, que era lo importante. Bueno, recién hablabas esto de que ustedes hablaron obviamente en la previa. El hecho de que sea un partido en el que es básicamente una eliminación directa. ¿Se trabaja distinto en la semana previa? ¿Se habla de otra manera? ¿Hacen algún tipo de trabajo más enfocado en la mentalidad? ¿Por ahí para salir a jugarlo? Y sí. Creo que si hay algo que nos identifica a nosotros es el grupo. La unión del grupo. Hicimos una semana muy buena. Tanto de entrenamientos. De meter entrenamientos muy intensos, muy buenos. También a la hora de extender un poquito. Hacía algo más recreativo. Joder un rato. Tuvimos la suerte, bueno, que el club nos dio la posibilidad de concentrar. Y la verdad que está bueno. Concentramos todos. El plantel, no solo los 23 convocados. Sino todos los que entrenan con reserva. La verdad es algo lindo. Son momentos, viste, que al grupo lo une. Porque jodés, charlás, estás más compañero. Y bueno, eso adentro de la cancha obviamente se nota. La verdad que es muy lindo. Muy linda semana. Esto que contás de la concentración por ahí no es tan común, ¿no? En un equipo de proyección tan muy bueno. Y obviamente es algo que por ahí también distingue un poco a lo que es defensa y justicia hoy en día como club. Y en el predio, justo hablábamos eso fuera de cámara. ¿Cómo es para ustedes entrenar ahí? Porque digo, el predio es una locura. No, la verdad que... Primer nivel. Es increíble. Yo desde el primer día que estoy en defensa, creo que hay algo que se nota muchísimo cuando la gente labura para el club. Por y para el club. Que desde utilero, el canchero, el de seguridad, todos laburan para el club. Entonces yo llegaba al predio y veía, un día capaz una plantita nueva. Otro día ya estaban las duchas. Otro día un escudo. Después en nuestro vestuario ya estaba toda la foto de defensa. Otro día tenías, capaz en desayuno, algo más. Un budín más. Esto, lo otro. Y todos los días ves que va creciendo. Y la verdad que eso, bueno, algo que yo admiro muchísimo de defensa. Todos los días creciendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y la verdad que está buenísimo. El predio es increíble. Tenemos la posibilidad de, bueno, de desayunar, de almorzar. Gimnasio, nutricionista, psicólogo, los kinesiólogos. La verdad que es excelente. Tanto de parte de, bueno, de los directivos, de los técnicos. Hay oficinas que están muy buenas. La verdad que estoy muy contento de poder tener ese predio y más que nada aprovechar. Sí. No, y se nota que lo aprovechás también porque lo ves todo eso. Sí. Porque por ahí uno está acostumbrado a que esas cosas si las tenés, medio como que pasa desapercibido. Y en cambio se nota que vos también prestás atención a eso. Digo, es jugador, presta atención a eso, ¿no? Es que más que nada entre el grupo lo hablamos. Claro. Y bueno, más que nada los 2004 que decimos, no sé, no sabemos hasta cuándo va a durar esto. Capaz el año que viene, bueno, a cualquiera le puede tocar, qué sé yo, estar en una B o irse afuera. Y el predio no es el mismo. No. Hay que tratar de aprovecharlo de cada día estar el máximo. Y bueno, y también yo por mi parte trato de hacerle entender a los más chicos, 2007, 2008, que ya pisan reserva, que bueno, que aprovechen. Que estar en una reserva, estar en un club como defensa, que tanto pensión como, bueno, como la reserva, que le dan muchas cosas, que las aprovechen. Porque son chicos y a esa altura, va, yo capaz a mi edad de ellos capaz no estaba en un club de AFA. Me parece que eso está buenísimo. Te iba a preguntar eso justo, una pregunta por ahí que es muy común en conferencias de prensa, incluso acá, de algunos futbolistas de primera que vienen, es, ¿qué le dicen a los más chicos? Claro, los más chicos para ellos son justamente los jugadores de proyección. Ahora, en tu caso, los más chicos son realmente los más chicos, digo, que recién están entrando a proyección por ahí y vos en cambio ya tenés tus años ahí, o tu experiencia en realidad ahí. ¿Qué les decís? Porque, no, la verdad es que sí, son chicos. ¿Veís siendo chicos vos también? Sí, pero bueno, creo que tenemos un grupo que los une bastante. Me parece que es un grupo muy unido, tanto 2008, 2007, 2006, que ya tienen varios años, wow, 2007 también. Tenemos dos chicos 2007 que ya están desde, ya casi dos años en reserva, y está bueno que se adapten al grupo. Yo creo que es fundamental. Un grupo bueno dentro de la cancha se nota, y yo lo que siempre les recalco es que nada, que disfruten. Primero que disfruten, que traten de aprovechar el predio, lo que les da el club, porque la verdad que es increíble. Yo les digo, capaz cuando bajes a tu categoría, no vas a desayunar en el predio, no vas a almorzar, o tienes la posibilidad de que tenés un cuerpo técnico muy bueno, que tenés muchas cosas. Entonces aprovechalo. Al lugar muchas veces hay que cuidarlo, porque muchas veces con rendimiento, todos compiten, pero bueno, competir sanamente por un puesto, pero nada, que lo valoren, que muchos a esa edad quieren estar ahí. Siempre lo que hablamos es cuántos quieren estar en nuestro lugar. Muchos, tanto siendo chicos, siendo grandes. Vos ves y hasta la gente te lo dice. Qué lindo el predio que entrenan, qué lindo jugar en reserva, las canchas, los estadios. Me parece que lo que le hago entender es que hay que valorarlo un poco más. Y creo que lo valoran, porque la verdad que cada entrenamiento entrenan al máximo, tanto 2008, 2007, todos los chicos de la reserva y los más juveniles. Estuviste hablando un poco de concentrar antes del partido contra el Racing. ¿Y los tiempos libres que tenían que hacían jugar a la ley, jugar al truco? Nada, teníamos ahí en el club, en lo que es el hotel. Arriba hay un tele con un sillón, dos pulos, una mesa de ping-pong. Y la verdad que estuvimos ahí, jugando al truco, jodiendo, escuchando música. Que son momentos que son muy lindos, la verdad. ¿Quién es tu pareja? Seguramente jugaron de A6. ¿En el truco con quién jugás? En el truco casi siempre jugamos... A veces era de A2 o de A3, pero yo y mi pareja de Alejo Valenzuela de A2, y casi siempre jugamos contra los marplatenses, que son Juaco, Señoras, Lauti y Fernández. O de A3, a veces aparece el utilero ese, Tomy Sibes. No, está bueno, está bueno, pero bueno, se pica y es lindo. ¿Y cómo va el historial? ¿O cómo fue el historial en esta concentración contra Racing, por lo menos? No, en esta concentración y en los últimos viajes... ¿Se puede contar? Sí, no, en esta concentración y en los últimos viajes con Alejo Valenzuela nos fuimos arriba, nos fuimos ganando la mayoría de los partidos. Eso es importante. Siempre estás arriba, hay que estar. Olvidate. Acá tenemos algunos comentarios que van apareciendo en el chat. Obviamente nosotros filtramos, pero bueno, acá vienen todos con buena onda. Ramiro Bracco dice, ¿Qué grande pensar que yo lo entrené en Everton cuando era chico? No, es un muy amigo mío, muy amigo mío de Everton. ¿Estrena en serio? No, no, tiene edad, tiene edad. Entra siempre. No, gran jugador, gran jugador. Y Juan coge y dice, vos eras mejor. Se lo dice a Ramiro Bracco. Otro también, muy amigo mío, que bueno, que se conocen por Everton también. Nada, le mando un saludo a yo dos. Encima dice, como entrenador estoy muy contento de formar jugadores así. Yo leí como segundo comentario ese y yo entré como un campeón. No, no está, hablan pa' va. Después, bueno, obviamente dicen que tenemos un 2x1 en el buzo, lo cual podemos confirmar. Nos deschavaron. No llevó el canja acá, boludo. No, vos no. Estás todo negro. 3x2 era, podría ser también, podía ser también. Pero bueno, nos metemos también un poquito con lo que viene, que es River. Jugar ahí en el River Camp también, de hecho, lo decía recién, por ahí obviamente siempre está bueno ser local, pero el hecho de que se haga un cuarto de final también imagino que cambia bastante porque uno se va acercando y dice, che, son 3 partidos y estamos ahí. Sí, ya antes del partido con Racing lo hablábamos, uno ve los cruces y sabía, era Boca o River. Obviamente uno quiere jugar de local porque es lindo, pero bueno, los dos son muy difíciles, sabemos la magnitud de equipo que son. Y nada, iremos al River Camp, que la verdad que ellos vienen bien, no solo que le han ganado a Boca, sino que han hecho un buen torneo ahí con Belgrano o Vélez, estaban con una gran suma de puntos en la realidad. Pero nada, iremos con lo nuestro, son partidos de fútbol, hay que jugarlos, te da la posibilidad de que son 90 minutos, puede pasar cualquier cosa, pero nada, confiando en nosotros siempre. Bueno, recién mencionabas a Vélez y a Belgrano. Vélez, un equipo que, no te digo que es candidato, pero un poco sí, porque la realidad es que viene de años muy buenos en reserva, en proyección, y se sigue manteniendo, imagino que ustedes también lo tienen muy bien visto. Y lo de Belgrano quizás sí, fue un poco más raro el hecho de que ascendió y no había tenido muchos partidos, sin embargo arrancó, primer campeonato de proyección que juega, pelea el título ahí a pleno con Vélez. ¿Prestan atención mucho a eso? ¿Son de analizar mucho al rival, de fijarse cómo viene? Y la verdad que sí, analizamos al rival. Por parte de Vélez, bueno, sabemos tanto lo que es en juvenil, lo que es en reserva, tiene grandísimos jugadores, es una reserva que juega bien, la verdad, cuando la ves, a mí me gusta verla porque juega bien Vélez. Y por parte de Belgrano, bueno, nos hemos enfrentado el año pasado las dos veces en Córdoba, y sí, un equipo muy fuerte, que también tiene muy buenos jugadores, es la realidad, tanto Belgrano, Talleres, son equipos fuertes. Y nada, me acuerdo que un partido que lo jugamos en el estadio, me acuerdo, lleno de gente, fanáticos, por la razón fanáticos, y después otros jugamos en el predio, que habíamos hecho un gran primer tiempo, y ya el segundo tiempo, nada, nos costó, terminamos sufriendo, y nada, a partir de ahí vemos que Vélez siempre está peleando de arriba los primeros puestos. ¿Les cambia mucho esto de que se juegue con público? Lo que recién decía Belgrano, es verdad, los cordobeses suelen llevar mucha gente, incluso durante el torneo normal de proyección, pero bueno, el otro día en defensa también, hay un montón de gente en la cancha, obviamente juegan en el estadio, encima, ¿eso les cambia? Y yo creo que lo que más cambia a la gente, por mi parte, es que adentro de la cancha, yo, que más que nada hablo, 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 soy una radio, capaz le tengo que gritar 20 veces al compañero, o no te escucha, o al árbitro, sí, al árbitro que yo. Al árbitro le gritás un poco al final. No, yo lo vuelvo loco siempre. Tenemos video, tenemos, vamos a decir nada. Lo vuelvo loco, y la verdad no te escucha, eso creo que es lo que más te cambia. Y después, bueno, el tema de depresión, todo eso, o los nervios, lo maneja cada uno. Pero nada, también es lindo, es lindo jugar con público, jugar con hinchada, la verdad que sí. Los campos de juego, en su sentido, ¿qué tal? Buenas tardes. No, la verdad que los campos de juego son, ya que sea en un estadio, están excelentes, el otro día, la verdad, el campo de juego estuvo muy bueno, y nada, es distinto. Ahora seguramente el River Camp va a estar bueno también, y nada, te da la posibilidad de jugar, y más que nada que nosotros sabemos hacerlo bien. Eso te iba a preguntar también, el estilo de juego que están llevando. Obviamente, imagino que es el que también mejor le queda a ustedes como jugadores, individualmente digo, pero ¿cómo lo venís viendo en crecimiento durante lo que fue la Copa? Sí, la verdad que comparado a lo que arrancamos el torneo, que fue la primera fecha con el cruz que perdimos, hay un crecimiento muy grande, de todos. Esa es la importancia de que todos sumen, el lugar que le toque, siendo no convocado, suplente, bajando a jugar a la categoría, titular, los que bajan de primera, todo sumar. Y de esa forma se genera una competencia sana para que haya un crecimiento. Y creo que sí, hay un crecimiento muy grande. En el segundo tiempo con Racing, intentaban también salir por abajo, a pesar de que están ganando 1-0, presionó mucho Racing en el segundo tiempo, y ustedes, siguiendo por abajo, ¿se lo pide el técnico o ustedes deciden hacer eso y cuando hay que reventar, se revienta? No, Pablo siempre nos dice que nada, que en el fútbol hay momentos, que hay momentos donde, bueno, uno está presionado y tiene que rebolear, con sentido, obviamente, pero siempre nos dice que nosotros jugamos bien, o sea, que nos animemos a jugar porque lo hacemos realmente bien. Entonces, uno, la verdad, te da confianza. Defensa tiene un estilo de juego que, por mi parte, me encanta, y creo que es algo que también a mí se me da bien. Yo, por mí, me encanta salir jugando, y a los demás compañeros les gusta. Entonces, cuando un equipo te presiona y la salida es buena, para que le llegue a los mediocampistas, delanteros más fácil, la verdad que es lindo. Y en el segundo tiempo tuvieron muchas contras, dejaron venir a Racing, y después tuvieron muchos manos a manos que podían haber dado el 2 a 0, hasta el 3 a 0, digamos, en el partido. Sí, por eso, hay que adaptarse a lo que toca. Racing se venía, se venía, se venía, entonces, cansancio, la cancha grande, la tensión del partido, capaz que, nada, meter un poquito más bloque medio, aguantarlo un poquito más. Hacer un poco más de tiempo. Y hacer un poquito más de tiempo, sí, parte del fútbol, y, nada, tratar de salir de contra con los que habían entrado. Ya que estamos, tenemos acá el resumen, Abu, si podemos poner, de lo que fue el partido entre Defensa y Racing. Nosotros seguimos charlando, obviamente, como estamos haciendo hasta ahora, pero, de paso, así la gente también puede ver lo que fue este triunfo de Defensa 1 a 0, y el pase a cuarto de final. Ahora enfrentará a River el lunes. ¿A qué hora, Nico? Se me fue. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde, ¿no? Sí. ¿Seis? A las 6 de la tarde, ahí está, gracias. Acá estábamos viendo el primer tiempo, lo que fue. Hablábamos antes fuera de cámara también, podrían haber hecho un par de volantes, quizás, en el primer tiempo. Hay una más, en el segundo tiempo, que sacan la línea, un jugador de ellos. Sí. O, bueno, esto también, está terrible. Esto es terrible. Bueno, la doble del arquero, acá hay una más, y después la del segundo tiempo es la que decís, ¿no? La que achica y después va para atrás y la saca con la mano, es tremenda esa, es muy buena. Y un poco lo que hablabas antes del estilo de juego que tiene Defensa, es algo importante eso, ¿no? Como que intentan mantener una línea de lo que es primera con proyección de la mano. Sí, sí, la verdad que sí. Tratamos de mantener una línea, mantener una base, que es tratar de darle valor a la pelota, tratar de jugar, y creo que está bueno. Totalmente. Eso hace más fácil también la adaptación cuando se pega el salto, ¿no? Imagino, es muchísimo más fácil adaptarse al equipo de primera cuando el estilo de juego es el mismo. Y cuando, claro, cuando una reserva juega parecido a una primera, o una primera juega parecido a una reserva, lo más general también, la juvenil es, cada vez que va subiendo, pasa de juvenil, le pasas a reserva a primera, la idea del juego está. Y eso creo que es importante. Incluso también si hay alguno en primera que capaz le toca bajar por la circunstancia que sea, también se adapta rápido. Sí, también, sí. Un brazo este, ¿hay desvío o no? No, la pelota iba, la verdad iba así la pelota. Viborio como loco, ¿no? No, le pegó, es increíble. Terrible. Lindo gol, la verdad. Creo que ahora ya es una de las últimas de primer tiempo, y ya vamos al segundo. Sí, esto ya es del segundo tiempo. Sí. Ahí va. ¿Lo volviste a ver el partido? Sí, sí. Y siempre sirve para analizar eso, me imagino. ¿Sos de verte mucho a vos por ahí? Cuando ves de vuelta el partido, digo, ¿ves en general el juego de todos o tratás de enfocarte un poquito más en lo que vos hiciste? En las dos. Me gusta ver el partido capaz un poco más extendido, y después sí, veo mi jugada, algún que otro recorte. Esa. Esta es terrible. No, esa es terrible. No, esta es tremenda. Obviamente se peteca como un gol. Se peteca como un gol. Sí. Y era un golazo, la verdad. Muy buena esta también. Por lo que fuiste hablando, da la sensación que mirás varios partidos. No solo repasás el de ustedes, dijiste que te gusta ver a Vélez. ¿Mirás mucho fútbol en general? La verdad que sí. Mucho fútbol. Uy, creí. Esto sí cree, ¿eh? No, la adquiero muy bien. Sí, me gusta ver fútbol. Tanto de primera, bueno, ligas europeas y reserva. Bueno, el partido Boca-River, terminé de verlo, y bueno, después vi un rato de estudiantes argentinos también. ¿Y lo disfrutás o todo el tiempo estás analizando qué harías vos, o se hizo algo bien, se hizo algo mal, o te podés relajar y ver el partido por ver fútbol nada más? Trato de disfrutarlo, de ver, o sea, de estar tranquilo, pero bueno, una vez lo ve y la verdad que nada, lo analiza, qué podría haber hecho, qué no podría haber hecho. Digo, la verdad, eso te lleva, al verlo te lleva un poquito. ¿Tus amigos te dicen algo? ¿Te gusta que te digan algo para cómo jugaste o no te molesta eso? Sí, sí, tanto, bueno, mi familia, mis hermanos, mis amigos, que la verdad que siempre, la mayoría siempre va a verme, que me den su opinión. Está bueno, porque viste, uno de afuera capaz de otras cosas, bueno, tanto mi, también mi representante, va a ver, che, te vi bien, tanto los duelos, la salida, capaz te faltó esto, todo suma. ¿Te piden a veces algún festejo si hay algún gol? Y a la gente todavía les debo un festejo a unos amigos míos. ¿Qué te pidieron? Sí, nada, que me iban a pedir un festejo, pero bueno, me lo guardo para mí, pero que nada, hasta cuando se dé el gol o lo voy a hacer, nada, pero tranquilo, tranquilo. También igual, bueno, tenés un par de goles el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado me tocó hacer goles tanto con Newell, con Lanús, bueno, y uno en juveniles, que bueno, se lo dediqué a mi mamá, no, pero nada, con dos amigos, tengo todavía un festejo ahí programado, que bueno, ojalá se dé el... Tenés una gana de que lo cuente, pero bueno, también tenés que lo haga y lo veré. Entonces, pará, cuando hagas ese gol más próximo que venga, vas a hacerlo y ahí, listo, lo cortamos y ahí vamos a acordarnos de qué era. Bueno, acá el Dega tira un comentario, una pregunta en realidad que te íbamos a hacer, ¿conocés al 5 de defensa? Sí, lo conozco, lo conozco, lo conozco. ¿Qué personaje? No, la verdad, increíble, increíble cómo se pegó, capaz empezó todo como una joda, nosotros lo conocíamos hace bastante, nosotros con mis amigos capaz jodíamos hace bastante, en el buen sentido, obvio, muy piolas, buen chico, pero nada, hace rato ya lo conocíamos y de un momento para el otro entrabas a todas las redes y estaba, el 5 de defensa, el 5 de defensa, el 5 de defensa, la verdad, increíble, la repercusión que tuvo fue increíble. Y después te pusieron a vos a hacer TikTok igual. Sí, vos, después sí. ¿Cómo fue eso? ¿Papararse para TikTok? Porque empezó muy temprano esa filmación. Sí, no, es que en realidad, bueno, hablo... Acá está, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, sí, sí, sí. Si viene, pueden hablar o lo que pongo yo. Ahí está. Viene con subtítulos, así que está, muchas gracias al CM de defensa que le metió subtítulos. Encima tenés que poner el teléfono para peinarte, todo. No, me metiste un actin tremendo. Sí, por lo menos, en realidad tendría que, viste, que así me lavaba los dientes, que si no, me pongo un buzo, que salgo, sí, bastante tempranito. Y nada, la idea era mostrar un poquito de cómo es nuestro día, de lo que hacemos, del predio, mostrar un poco el predio. Bueno, ese día justo tocó entrenar con, hicimos fútbol con Primera. Así que nada. Todo lo pasé bien, tío, ese día. Sí, obvio. Mostramos siempre todos los buenos. Ahí está el predio también. No, sí. Pero creés que un poco, a ver, obviamente es una cuestión generacional, me parece, pero, digo, ustedes que están un poco más cercanos a lo que es TikTok o a las redes sociales en general, en realidad, quizás hoy en día es un poco más sencillo hacer esto, digo, por ahí, antes era muy difícil, un jugador grande, ponele vos mismo hoy, que digas, sí, dale, me copo y lo hago. No, sí, más sencillo, mucho más sencillo. Era tratar de, nada, de filmar un poco lo que iba haciendo, obviamente cuando jugaba no podía, por eso es que me graban, pero después, nada, mucho más sencillo. No fue tan complicado como pensé que era. Y acercás un poco a la gente también a lo que es el día de hoy. Sí, por eso. Porque ellos no tienen idea de cómo es el día de hoy. No, no, hay mucha gente que no, hasta muchas de mi familia, viste, se quedaban asombrados por lo que era el predio, por cómo era nuestro día, me jodían. Che, a las 12 ya termina, sos un bar, pero, pero bueno, por eso, trato de aprovecharlo, disfrutarlo y nada, en el club, la verdad, estoy muy contento. ¿Lo pediste? Sí, 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 el tema llegó, capaz almuerzo a las 12 y entre el bond y que me tengo que tomar otro bond y todo, capaz llegó como a las 3, entonces no pude meter mucha siesta porque me terminó levantando a las 7 y bueno, tengo que ir a inglés, tengo que hacer cosas y que nada. ¿Pediste hacer el video o tocó sorteo? ¿Cómo se decidió eso? No, me acuerdo, yo estaba en kinesiología y bueno, me viene a hablar la CM, me dijo un segundito y le dije que había pasado, me dijo nada, si podía grabar, yo le dije que no tenía problema, que tampoco me iba a mostrar mucho, pero la idea era hacerlo en conjunto, por eso muestro a mis amigos, los que están comiendo al lado mío, que se sientan conmigo, traté de mostrar un poco a todos y nada, creo que salió bastante bien. Te pasó medio desapercibido, pero recién dijiste que estás estudiando inglés, ¿no? Sí. ¿Cómo va el inglés? No, bien, 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 la verdad que... ¿Te gusta? Sí, me gusta, me gusta, pero bueno, fue una decisión también, vos hablás con la familia y algunas veces hay que hacer algo que te saque del fútbol, porque capaz la mayoría, viste, entrena, siesta, va al gimnasio y todo fútbol, 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 la cabeza va a mil y nada, no podés parar al otro día, terminar de entrenar y ya querés entrenar al otro día, y no, tenés que hacer cosas que más o menos te saquen un poco del fútbol, para despejar, para relajar la mente, creo que está bueno. ¿Hacés particular o con institutos y compañeros? No, particular. ¿Particular? Sí. ¿Lo pensás en clave profesional igual también? Sí, también, algo que acompañe, porque la verdad que, no sé, o sea, me hubiese gustado estudiar algo, me había anotado para estudiar programación, pero la verdad que te saca tiempo. Uno a veces capaz que de afuera es fácil, ¿no? Tema de viajes, tema de concentraciones, capaz te llaman para entrenar a la tarde, y uno tiene que estar de, para, o sea, lo que te pidan. Si te llaman para entrenar a la tarde y vos estás haciendo algo, bueno, dejá todo lo que estás haciendo y andá. Te demanda tiempo, ir al gimnasio, entonces, bueno, tratar de encontrar algo que me ayude para lo que es el fútbol, porque hoy en día el inglés es tanto para el fútbol como para la vida. Sí, también en general. Sí, como para la vida es fundamental. Y nada, creo que, bueno, mi vieja es la, no, mi vieja es mi viejo, los dos, que algo tenía que estudiar, algo tenía que hacer, y bueno, ya me decidí por inglés hace dos años. Encima tenés un largo viaje, ¿no?, hasta el club, ¿o no? Sí, la ida no tanto, porque ya detengo los horarios, pero la vuelta casi siempre, bueno, Lauti, Lauti Fernández, me deja en Citibel, y ahí me tomo un micro, capaz me dejan al terminal, y al terminal me tomo otro micro a mi casa. ¿De dónde Berizora? No. No, hay el barrio Mondongo. Ahí está, eso. Acá el productor me ha avisado, después me olvidé completamente, pero sí, eso también suma bastante eso, porque es verdad lo que decís, te consume tiempo el estudio, más lo que es el entrenamiento, que encima es verdad que estando en proyección y subiendo a primera, como mostrás en el video que entrenás con primera, tenés horario más cambiante. O sea, no es que vos sabés que todo tu año va a ser entreno más o menos a la mañana. No, por eso. Todo acomodado, encima si concentrás, también ahí tenés una más, o sea. Sí, bueno, en pretemporada, que arrancamos ahí el 2 de enero, que me habían avisado para que vaya con primera, ya me quedaba de lunes a viernes en la pensión del club, y sábado y domingo me iba a mi casa. Más que nada porque era doble turno, entonces yo iba temprano, desayunaba, almorzaba, no me iba a volver a mi casa para volver a la tarde, para después volver a irme, así que me quedaba y la verdad que la pasaba bien. Los chicos pensaban, nada, está bueno acompañarlos y la verdad que jodíamos un rato. Tengo acá que me mandó la producción, hablábamos antes del tema goles, y tenemos para ver acá un par que hiciste, los mencionaste antes, creo que frente a Lanús es este, ¿correcto? Y después hay uno que en realidad te iba a preguntar, para mí es tuyo, pero hay algo raro ahí, en la transmisión no sé si alguien te lo puso sacar, este creo que es, que falta el anticipo que viene un poquito antes, ahí picaste, y es complicado esto. No, es muy complicado. Te lo damos a vos, te lo damos a vos. Y ahí es justito, pero bueno, es importante que entró y sumó. Bien, bien, bien. Encima 3-2, victoria complicada. Partido bravo. Vos te lo adjudicás, el tuyo. ¿Qué? Te lo adjudicás, el gol. Sí, 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 sí. Ya lo dijo. Y en el festejo se notó que sí, yo te banco. Ah, aparte, ¿cómo define? Lo es, lo debe venir al arquero. Sí, me mandé, me mandé. Bueno, tenés, eso también lo hablábamos antes del estudio de juego, tenés una muy buena técnica, la verdad, por ahí para ser central, digo, hoy en día es más común, pero por ahí el hecho de que te guste seguir jugando y el hecho de que te animes a definir así dentro del área, digo, muestra un poco que no sos uno de esos centrales que tiran todo para arriba y van al choque y nada más. No, capaz que, nada, bueno, antes no jugaba de central, después fui bajando, jugaba medio de cinco, después, bueno, empecé a jugar de dos y nada, era un club como defensa que la verdad que la idea de juego era esa, sí, trataba de que la salida sea prolija, sea buena, capaz antes, el año pasado tuve muchas que conducía, 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 o capaz un poco más ordenado, siempre hay cosas por mejorar, porque no juego de central hace mucho tiempo, pero bueno, creo que los últimos años he mejorado muchísimo y también teniendo, bueno, Pablo, que Pablo Huatroche es central, también aprendés mucho, uno que ya vivió, que ya, tú usas experiencias en partido de primera, que sabe el puesto, te da consejo, te recomienda y la verdad que está bueno. Cómo se nota que la tiene clara, eh, porque se anticipa las preguntas, le iba a preguntar qué te decía Pablo justamente por eso, pero bueno, más allá de lo individual, ¿qué vienen laburando, sobre todo para esta etapa definitoria, con Pablo? Nada, eh... Fundamentalmente, digo, también de la experiencia de él, de vivir una distancia como esta. Sí, él lo que más nos remarca es que disfrutemos. Eh, porque estos partidos, primero que no vuelven, y que después no, o sea, hemos esperado mucho tiempo para jugarlos. Capaz algunos más que otros, unos más jóvenes que les toca vivirlo rápido, pero que son partidos muy lindos, eh, que hay que disfrutarlo, jugarlo con pasión, con corazón, con ganas, eh, te saca un poquito la presión también. Que estemos tranquilos, que luego, que lo vamos a hacer bien, que somos un buen grupo, eh... Y nada, después, bueno, laburarlo obviamente desde la parte táctica, de las presiones, las salidas, que también lo labura de una buena manera. Y obviamente no vamos a decir más nada porque no vamos a vivir a rivales, ¿no? Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero se disfruta, les pide que disfruten. ¿Y se disfruta o con la tensión se hace difícil? Capaz se disfruta después, pero el durante, ¿se disfruta? No, se disfruta, se disfruta. Bueno, la semana previa para mí se disfruta muchísimo. Estamos todos, viste, bueno, están todos con ganas, el grupo está con ganas, el cuerpo técnico, eh, se disfruta muchísimo el entrenar, el estar con el compañero, el compartir tanto entrenamiento, que hemos hecho torneo, bueno, la semana pasada hicimos torneo reducido, el cuerpo técnico puso un premio, eh, la verdad que sí, estuvo, estuvo bueno. ¿Cómo te fue? Salimos campeones. Bien. Sí. Como compite, eh, siempre compitieron. ¿Cuál era el premio? El premio era yerba y una bolsa, bueno, no se puede decir que tenía. ¿Crupa? No, no, no. Ah, no, pensé que era por la marca. No, no. No digamos, no digamos, no quememos a nadie, es lo único que pide. Sí, pero la yerba va perfecta para los jugadores. ¿Y el turuayo? Sí. ¿Uruguaya? ¿Qué tiene una yerba uruguaya, hijo? Es la mejor, de verdad. Y mirá que yo no soy mucho de tomar mate, eh, no soy mucho de tomar mate, pero la verdad que en el club te arman los mates parecitas, a uno le pone el miel, no, la verdad es excelente. La hacen ahí, ponte. Sí, no, yo por mi parte no tomo mucho, pero la verdad que en el club todos los mates están todos excelentes. Hay que ser arquitecto para tomar mate con un jugador de fútbol. Están 20 minutos y ya te cansaste el mate desde el momento. Bueno, a mí me da, menos mal que dijo que no toma mucho mate porque siempre tenemos acá girando, pero la otra vez pone el vino de Tiago Fernández, ¿te acordás? Y había mate en la mesa y a mí a veces me da vergüenza porque nuestro mate no es como, viste, que hacen. Claro. Yo digo, chete, me lo va a despreciar. Le va a decir, flaco, ¿qué es esto? ¿Qué es esta pared nefasta? Se te cae toda la yerba, no puede ser. Tenemos que tener un mate imperial con yerba uruguaya. El kit, dice el turco acá que es mate imperial, yerba uruguaya y el termo es indistinto o hay alguno en especial. Era el Stanley, pero ya no es más. Dice que era, sí, el de media manija se sale mucho ahora, ¿no? El de media manija. Media manija sale mucho. Stickers, stickers. Pará, aprovechemos que lo tenemos Andrés acá. ¿Hay kit de futbolista? ¿Es real eso? ¿Se mimetizan un poco entre todos o no? Se jode, sí, capaz cuando uno llega con la matera o borrita o, sí, se jode con ese ser, se dice, che, vos jugás en reserva. Se jode, se jode. ¿Quién es el más jodón del grupo? Es como el de las piernas abiertas. El de las piernas, sí. El de las piernas, sí. No, la verdad que se jode, adentro del estadio se jode entre todos, viste, la verdad. La verdad que, en el buen sentido, a veces, bueno, a mí me pasó la última vez, capaz que yo salía a bañarme, veía y tenía la ropa escondida, viste. Entonces, después se iban y uno me decía quién era y yo escondía y así. Nada, pero bueno, el arquero, el Chaco Quintana, que es un personaje también, jode. Juego a Cinebran, Mateo, Memo Guigar también, Tomé Oliveira, la verdad, todos, todos. Pero bueno, la verdad que la pasamos bien. Una vez que nos viene un arquero al Twitch, aprovechemos y pedémosle a los arqueros, ¿no? Son todos raros, ¿o no? No, estos, los dos, los dos arqueros son terribles. Tanto Maxi González como el Chacito Quintana son terribles. Maxi, creo que, no sé si te digo que es el majodón, está todo el día en el gimnasio, vos lo ves y te estallá, porque te hace reír y jode, y jode, y jode, y jode. Y el Chaco Quintana también, capaz estamos en la ducha y empieza a cantar, y vamos, y cantamos todo, y palma, y palma, y gimnasio, y todo. No, te vuelven locos. Pero no te podés pelear con un arquero, dicen. No, 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 no. Eso es verdad. También es otra teoría que es muy cierta. Están todo el día entrenando la fuerza de brazos, todo, es mejor tenerlos a mí. Olvidar. Sí. Y eso del vestuario, lo que más te gusta por ahí, el tema que sea así, más de joda, más de compartir. Sí, está bueno. Bueno, la verdad que está bueno. Es lindo porque son momentos que, nada, que después, bueno, dentro de la cancha se nota mucho, cuando te hacés realmente un grupo unido, que comparte, que pasa buenos momentos, se nota muchísimo. Yo creo que es fundamental. No que todos se lleven bien, pero que por lo menos en los ratos que estemos en el club, los almuerzos, los desayunos, compartamos. Después, afuera, bueno, cada uno, viste, capaz tenés más afinidad porque es normal. Uno no se puede llevar bien con todos, pero la verdad que es un grupo muy lindo. Muy bueno. La unión del grupo está al nivel del buen juego, más, menos, ¿qué es más importante en ese sentido? Si la pregunta. Sí, no. Yo creo que el grupo es importantísimo. Me parece de las cosas más importantes. Más que nada porque después se ve reflejado. Cuando entrenás bien, cuando entrenás como grupo, que todos tienen ganas de estar, que capaz sale uno seleccionó, le toca a otro y sabés que lo va a hacer bien. Que confías en el compañero porque se viene preparando hace mucho tiempo y seguramente le va a tocar o capaz un suplente que entra cinco minutos, hace el gol y lo festejamos todos. Yo creo que es importantísimo. Y este es un buen grupo. Eso se notó mucho en el partido con Racing. Los últimos 15, 10 minutos, desde el banco estaban todos parados alentando a los compañeros que estaban jugando y marcó un poco la diferencia. Sí, obvio. Yo creo que con todos los técnicos que tuve a lo largo de esta carrera, me parece que todos me han remarcado que trate de sumar para el grupo, de estar con el grupo, de hacerles entender algunas cosas, que cuando se puede joder, se jode. A la hora de entrenar, los entrenamientos nuestros nos matamos, reducido, duelo, todos quieren ganar y eso está bueno porque hay que competir, hay que competir y es importante. Pero nada, yo trato de que el grupo esté bien, que el vestuario sea, que algunos la verdad que tienen capaz algún, no sé, le pasa algo, tratar de estar, preguntarle, che, necesitás algo, che, lo otro. El club está muy a disposición porque la verdad que tanto los que trabajan para el club están muy presentes y el cuerpo técnico también, pedirle ayuda. No todos pasamos por buenos momentos y ahí es donde tiene que estar el grupo para acompañar, para joder un rato, eso. Dicen que también muchas veces es difícil que aquellos que no son titular o titulares o habitualmente titulares, es difícil que se mantengan motivados. Pasa un poco por eso también, imagino, ¿no? ¿Cómo hacen en ese sentido para que el que no juega igualmente esté contento y tirando para adelante? Sí, por eso es algo que hablamos siempre, que todos traten de sumar, que en algún momento te va a tocar. Si vos no te desmotivas, no entrenás bien, el que es titular se relaja y el que no juega dice, no, ya se está frustrado, no. Acá tienes que estar preparado que en cualquier momento te puede tocar, no solo en defensa, capaz, viste, es por uno mismo muchas veces, entrenarte, entrenarte, entrenarte y capaz, bueno, no es en defensa, es en otro club o se lesiona a uno, estás, lo echan, tal, pasa cualquier cosa y tienes que estar preparado. Y unas veces cuando el que está atrás te exige, te exige, te exige, también está bueno que se genere una competencia sana para que todo el grupo esté bien. Se me venía a la cabeza el ejemplo quizás del Dibu Martínez, que lo conocimos en aquella Copa América y no tenía tanta titularidad o fue cambiando de club justamente en busca de eso, pero el chabón nunca bajó los brazos y en el momento que le tocó, capaz es un solo momento, te toca y hace la diferencia. Por eso digo, para eso también tenés que mantenerte motivado, ¿no? Para que cuando te toque poder dar todo. Sí, para mí es fundamental estar preparado, capaz que son dos minutos, cinco minutos, te toca entrar, haces el gol de la victoria y de repente cambia todo. Estar preparado, entrenarte, entrenarte, entrenarte para cuando te toque ese momento que no sabés cuándo va a ser porque si no sería mucho más fácil. Pueden pasar años, semanas, días de entrenar, 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 toca ese momento, estás preparado, lo aprovechaste y bueno, capaz ahí cambió todo. Yo, bueno, lo he escuchado hace poco de una nota de Alexi Sánchez que dice que yo necesitaba que esos 10, 15 minutos sean los 10, 15 minutos mejores de mi vida y el flaco lo ve y aprovecha y todos los jugadores que tienen una buena mentalidad aprovechan. Le toca dos minutos, hizo el gol de su vida y bueno, y ahí empieza a hacer todo para arriba, para arriba, para arriba y nada, uno se empieza a motivar mucho más fácil. Muy bueno, esto tenemos, hace un ratito hablabas de lo que fue el final del partido, creo que vos, Nico, le has mencionado eso. Tenemos acá el video de la persona que estuvo en el estadio, creo que estás acá. Sí, ahí. Le meten sumo encima y ahí empieza, cuarto, cuarto. Lo volviste y loco los últimos minutos ahí. Y Lorenzo atrás. Sí, también. Y la próxima. Y el final del triunfo. Sufrido, uno a cero, mucho uno a cero, viejo octavo de finales. Sí, todos, todos uno a cero, menos la Nusa Lorenzo en penales. La Nusa Lorenzo, uno en penales. Claro. Y se hicieron fuertes los locales, salvo Newwell, que ganó el grano. Después todos uno a cero y ganaron ahí en los octavos de finales. Bueno, acá en el chat tenemos muchos elogios. Fabri dice que gran pibe. Lvima dice que inteligencia. La de ustedes dos. Imagino que hablan de ustedes dos o de vos y Alexi Sánchez. O de ustedes dos. O de ustedes dos, capaz. Hay mucha banda amiga de Andrés que fueron tirando comentarios ahí a medida que iba surgiendo la charla, hablan de algo del colegio, no sé, buen alumno, decían. Sí, bueno, yo acá a Ramiro Braco lamento decirle que no lo voy a leer más. Ya me hizo caer en la primera comentario. Es un personaje, es un personaje. Decíle después que no vean nada personal, pero bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? No, no, la verdad que sí, le van en campanca, tengo mucho miedo que me van a ver o que me mandan un mensaje o algo y nada, o sea, lo agradezco mucho porque está bueno, ¿viste? Que tener amigos que te apoyen, que te banquen. Yo trato, bueno, capaz cuando no juego ir a verlos a ellos también. Nos quedamos de risa un rato. La verdad que está bueno compartir momentos porque la verdad que muchas veces yo, no es que le pido perdón, pero ¿viste? Capaz se juntan o los finde o algo y uno no está porque entrenan al otro día, porque algo, ellos se juntan a comer, le digo, che, no puedo, che, este nunca está, che, lo otro. Pero nada, cuando juego o cuando pasan estas cosas, están siempre bancando. Te iba a preguntar eso, ¿cómo ven los partidos? ¿Van siempre a verte, tu familia, tus amigos, lo que sea? También a veces aprovechan la aplicación, el EPF Play, lo ven por ahí. ¿Cómo es? Mi viejo y mi vieja van siempre. ¿Siempre? Siempre. Mi viejo y mi vieja siempre. La verdad que mi viejo desde que juega al fútbol ha estado siempre. Partido de cancha de siete, lo que sea, ha estado. Mi vieja también, salvo algunas veces que capaz trabajo o algo, pero siempre bancando por la aplicación. Después toda mi familia, mis tías, mis primos, siempre. Capaz no yendo, pero lo ven por la aplicación. Y mis dos abuelas que también. Tengo una abuela que va comunicando todo por el grupo. Ganó defensa, va a jugar reserva. La verdad que las dos me bancan muchísimo. Y bueno, yo cuando termino el partido trato de llamarla para ver cómo me fue o si lo vieron. Y capaz de alguna me dicen, no, vi un partido viendo un partido de viejos pensando que eran vivos. No, no, pero la verdad que me ven siempre. Y bueno, tengo todos mis amigos también que terminan el partido y me dicen cómo me vieron, todo. Y bueno, y todo el grupo de la reserva de defensa que también banca siempre. En nombre de las abuelas mandémosle un saludo en ese momento. No, a Silvia y a Mari. Ahí está, perfecto. No, la verdad me bancan siempre, siempre. Con un mensajito o algo. Y todo el grupo de la familia, tanto por parte de mi viejo o por parte de mi vieja, están ahí mandando mensaje a pleno. Acá Juan José Norán 5, creo que es amigo también, dice, llegás para entrenar mañana y lo tenemos acá secuestrado básicamente. No, ese también. No, aparte depende de Cristian, iba a preguntar igual eso. Cristian va tranquilo igual. Va, sí, Cristian, el mejor conductor de la liga profesional de fútbol, por supuesto. ¿Te trató bien? No, un crack. ¿Te trató bien? Sí, estuvimos charlando, la verdad que sí. Estás entretenido. ¿Lo que sabe el fútbol de Cristian? No, mi viejo le gusta, que va a las canchas, le gusta. Pero se para arriba del aceletador. Siempre con responsabilidad, le mete. Acá dice, mirá, Corchito Rabino dice que Silvia está mirando, ¿eh? Así que le llega el saludo. No, Axel, sí, siempre. La verdad es siempre, banca siempre. Banca siempre. Sí, increíble. ¿Cómo estamos de tiempo? Yo no sé. Te tenemos, aparte, hace 45 minutos tomando, perdón, hablando sin tomar. No sé si querés tomar. No, 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 tiré. Sí, sí, cualquiera, tiré. Pero bueno. ¿Cómo? No, agua, porque tiene el agua acá. Siempre acá viene y se bajan dos botellas de agua, porque claro, hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y bueno, pasa eso. Pero no tomo. ¿Te parece, Gian, si tiramos el sorteo? Y mientras seguimos charlando, pero así la gente también ya sabe cómo es. Acá estamos. ¿Puedo participar? No, vos no puede participar, nadie lo que está acá. Cristian, sí. No, Cristian, nadie, Cristian. Pero Cristian, ¿cómo vas a participar vos? Acá Mariano sí puede participar. Sí, sí, por supuesto, Mariano sí. Gracias a Rite, gracias a Mariano a los dos, eh. De verdad. Muchas gracias por la gestión también. Tienen que escribir signo de admiración sorteo, como acaba de hacer Fabri H. Quevedo, exactamente como hizo él. Lo hacen todos y van a ver que a la izquierda se van pintando de azul y eso quiere decir que ya están participando por el sorteo, que en minutos nomás vamos a alargar. Ahí está, ¿eh? ¿Estás bien? Vino a sacar fotos, terrible, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va del jefe? Hablá, hablá que la gente extraña tu voz. Lo que pasa es que me tienen aislado, como Cristian tenía que venir a opinar, yo me tuve que ir afuera. Esto es así. ¿No se animó a agarrar el micrófono? El gerente de traslados me echó de la oficina y ahora vengo a trabajar, a hacer mi tarea. Ah, tremendo. Bueno, mientras la gente participa, hace un ratito hablabas que mirás mucho fútbol. ¿Qué equipos por ahí de la Liga Profesional, hablando ya de primera, te gusta cómo juegan, los ves, además de Defensa, que imagino que lo ves. Sí, no, Defensa lo veo siempre. Y después, nada, cualquier partido que esté disponible yo trato de mirarlo. Bueno, tanto a veces, bueno, últimamente he visto gimnasia, bueno, estudiante también, Copa Libertadores, después, bueno, Boca, River también los veo siempre, River del local, en el Monumental me gusta verlo, juega bien, nada, después, bueno, vele también, juega bien, es bueno ese equipo, trato de ver lo que puedo, lo veo. ¿Algún equipo internacional de Europa que te guste, que decís, bueno, juega a las 10 de la mañana, me voy a levantar y lo voy a poner? No sé si tengo uno favorito, trato, a mí lo que me encanta es la Premier, me encanta, cualquier partido, juega el Nottingham Forest contra... ¿Son ellos que llaman niños Premier? No sé si tan así, pero me gusta, me gusta la Premier, porque es capaz hay 7 goles, capaz que es muy fluido, todos salen jugando. Pero hay un Manchester United contra el City un domingo a las 9 de la mañana. Sí, me levanto. ¿Te levantás? Sí, salvo que la noche anterior, pero nada. No, bueno, pero igual es raro, porque ese horario es un buen para vos también, ¿o no? Sí, sí. Por los entrenamientos, todo. Sí, sí, no, no, está bueno. Él te lo pregunta así porque no agarra la pared, claro. No, no, no. ¿El domingo a las 8 y media es durísimo, viste? No, a las 10 ya es durísimo. Viejo, aguanta con los dos por uno en buzo. Todo el chat poniendo dos por uno en buzo, viejo. Y Ramiro Braco dice que el fútbol europeo es inferior. Es coincido. No, son terribles, en el grupo de amigos es terrible. Porque tenemos, va, tengo a mi mejor amigo Mateo Tadei que lo joden porque es termo terrible y habla con Ramiro Braco y otros más que son terribles. Sí, que el fútbol, que uno antes opinaba que Pared era mejor que el otro, que este, que el otro, y a veces se terminan yendo los grupos, se cargan. Ah, me cante. Ah, me cante. Y vos, pará, vos en el grupo ahí estás como más observador o a veces tú intervenís. No, observador. Y claro, ya tenés bastante. A veces tiene algo para picar, me topúo un rato, pero no, no, no. Ya sos líder en el grupo de defensa, pará, con los amigos, dejá que se mate. Ya fue. No, la verdad me río, me río. Te río, está bien, está bien. Bueno, ahora que dijiste lo de Paredes, igual, no sé qué pasó con lo de DePaul, viste, que se la picó un poco con un jugador y lo empezaron a matar. Ah, sí. Ahora, es una cosa increíble. Twitter, igual, no sé, tenés Twitter. No, no, no. Mejor, no tengas nunca. Es una caca, Twitter es una caca total porque no puede ser, viejo. Lo empezaron a matar a DePaul hace dos años, lo amábamos todos porque salió Camión del Mundo. ¿Puedo, me dejás? Sí. Banco a fula de DePaul. Claro. O sea, Ruso, vos me vas a entender porque vos estás en la cancha y sabés lo que es un partido. Yo nunca fui profesional y semi-profesional, lejos de todo eso. Y arquero, peor. Ya te digo. Gran arquero. Claro, no festejaste los penales del Diego Martínez. No, claro. El arquero no sirve. No, sí, 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 pero estaba hablando de otra cosa. No, pues esta gente se aferra a la frase de Maradona que los arqueros son todos boludos, digámoslo con toda la letra. Lo tenés a todo en la mano el Diego. Pero después, ¿abrazaba a Boicoché o no? Se está despeluchando un poco. ¿Abrazaba a Boicoché al Diego o no? Que era en el Diego. Todo termina abrazando al arquero, es así. Pero el Diego dijo que los arqueros son boludos. Lo dijo el Diego, no lo digo yo. Lo dijo el Diego. No puede equivocarse, se ha equivocado en un montón de cosas, convengamos, ¿no? El tema es, partido picante, por más que sea un amistoso. De Paul tiene que estar y tiene que ir a pelear y tiene que hablar con el árbitro y protestar. Y es eso, De Paul, el motorcito. ¿Cómo va a decir? Ay, no, De Paul, ¿quién se cree que es porque va a protestar? Flaco es fútbol, ¿o no? Contame. Se enojó, contame. No, pero estoy indignado, en serio. Por estas cosas lo sacamos de la guerra. El turismo del periodismo deportivo argentino. No, ¿cómo De Paul va a protestar? Dale, jugó al fútbol, amigo. Dicen que sos un tipazo y le tiraste facturas. Sí, señor, sí, señor. Y dijeron también que te gusta el rock y el whisky. También. El whisky rico. Elícer, eso no es elícer. Pero eso es lo que opine, que él sabe. Dios mío. Bueno, un poco de eso igual, es verdad. Lo mataron. Sí, muchas veces parte del fútbol, ¿viste? A veces en la cancha uno tiene emociones o tiene reacciones que capaz después no puede llegar a tomar dimensión, pero yo creo que muchas veces parte del fútbol. Yo capaz no estoy de acuerdo, capaz en los, en ser medio bocón o eso tal vez que, va, por lo menos, mi vieja me insiste en tratar de en la cancha ser un jugador, me voy a ser un señor, me voy a ser un señor, pero bueno, yo entro en la cancha, ella me ve, viste, yo me peleo, al rival capaz va un va y viene, siempre pasa algo y no le gusta, pero bueno, parte del fútbol hay que entender y nada. Son esas cosas que quedan en la cancha, después salir, te da la mano y no pasa nada. Aparte dijiste, a vos te gusta hablar, dijiste, soy una radio, y a veces las mismas pulsaciones del partido, imagino, que te llevan a eso, a esa pelea que podés llegar a tener. Sí, tanto con mis compañeros como con el árbitro. Nada, con mis compañeros, viste, alguno, a Memo, al 2007, viste, yo me doy cuenta, viste, que lo vuelvo loco. Pero bueno, hay jugadores que capaz le podés decir algunas cosas, hay otros que capaz no, entonces trato de regularlo. Pero sí, trato de bancarlo siempre, dentro de la cancha, no sé, de rompas, lo que sea, vamos, la próxima, a él está bien, estamos bien, estamos bien, vamos, todos juntos. Así, trato de bancar al equipo y creo que eso está bueno. Y al árbitro, bueno, hay veces que no hablo tanto, hay otras veces que, viste, se enojan, pero bueno, hay a veces que sí, me saco un poco con los árbitros. El otro día el árbitro no estaba con botines, ¿te diste cuenta de eso? No. Estaba con zapatillas, creo que se le rompieron en el vestuario, y encima regaron la cancha, yo dije, el árbitro se va a caer varias veces. Normal. No, increíble. Puede pasar. Sí, bien, patín estaba. Bueno, para cerrar un poco lo que decíamos recién, lo que hablábamos recién del tema de ir al choque, de los partidos y todo, lo que dice Naube acá es muy bueno para cerrar, dice, son todas unas carmenitas descalzas ahora, después se pelean por un lateral en un fútbol 5, no sean payasos. Misturas. Chirofantos, chirofantos. Gente, obviamente, que juega el fútbol una vez por semana, no está hablando de ustedes, por supuesto. Bueno, vamos con el sorteo, lo lanzamos y hacemos las últimas dos preguntas y ya con eso vamos cerrando. Me salió muy conferencia eso, ¿no? Las últimas dos preguntas. Bueno, ¿quién se gana entonces? Vamos a mostrarla, ¿eh? La camiseta de defensa, hermosa. Ahí está, con dorado. Atrás tiene número, ¿no? Perfecto. No me gustan, a mí me gustan así, sin número, sin número. No, la verdad, esa es la, sí, las tres, la amarilla, la gris y esa están, me encantan las tres. Tremendo. ¿Las tenés? Sí. La amarilla, sí. Esta no. Uf, sacá la... Puede participar, ¿no? Puede participar antes. Ah, mentira. Bueno, vamos a ver quién se gana entonces en 3, 2, 1. Poneme, Agu, si podés, ahí en pantalla. Ahí estamos. La camiseta de defensa se la lleva Valen, guión bajo, Vanga. Mirá, es amigo mío. La puta, Maru, venga. Amigo mío. No, no, no es defensa. Se va a hacer de defensa. Se la va a abrir la otra vez. Ahí comentó, mirá. Está presente, mirando. Sí, se la voy a llevar. Se la lleva, se la lleva él. Sí. Tongo, choreo, sáquensela, dice. Increíble. Pasó lo mismo con Tiago Fernández, ¿no? Sí, que era un amigo, creo. Se la ganó también un amigo. Mirá cómo se la llevó, qué locura. Pará, pero... ¿Es así eso el tema? ¿Es así? ¿Es así? Hay que ver si le llega, Guadá. Hay que ver si le llega. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ver si le llega. Hay que ver si le llega. Hay que ver si sigue así. Nosotros, nosotros le entregamos hoy la camiseta a través de Andrés. Imagínate si... Ay, mi cámara, se la lleve. Sí, no, yo la llevo. Yo, para mí, habría que comprometerse... Él debería comprometerse en vivo que se la va a dar. No, obviamente, obviamente. Sí, se le va a hacer llegar. Sí, sí, claro, claro. Algo le voy a pedir a cambio. Tema de ellos ya. Exacto, sí, vale. Cualquier denuncia, hacesela él, ¿no? Obviamente, a mí no. Pero bueno. Terrible. Es verdad, también. Bueno, para ir cerrando, recién hablábamos un poco de tu rol así, más de referente, más de líder. ¿Eso fue de siempre? ¿Lo fuiste adquiriendo con el tiempo? No, yo creo que desde siempre... Bueno, he hablado mucho. Algunas veces, capaz, no en rol de referente, de capitán. No sé si referente, sino tratar de ayudar. De sumar al equipo, de, bueno, como te dije antes, de hacerles entender a los más chicos dónde están, en el club que estamos, cuántos quieren ser jugadores de fútbol, cuántos quieren estar en un club de AFA, que hoy nos toca la posibilidad a nosotros, que hay que disfrutarlo, una vez es, a veces, no se puede disfrutar por el tema de la tensión, de la presión, de querer ganar, todos queremos ganar, ¿viste? Dos es un equipo contra el otro, el otro equipo también entrena, también juega, y que cuando, bueno, capaz nos pasamos por un buen momento, tratar de sacar el error rápido, que siempre hay un compañero o alguien que te va a ayudar, y nada, más que nada que lo disfruten, que el fútbol, estas cosas pasan muy rápido, no sabés hasta cuándo va a durar, que estás en un buen club como es Defensa, capaz después te podés ir a otro club mejor, capaz que pueden pasar mil cosas, hay que estar preparado, pero siempre tratando de disfrutar, de estar con el compañero, de vivir momentos lindos, y nada, después, bueno, muchas veces te quedan relaciones, yo creo que he tenido, la mayoría de mis amigos me los ha dado del fútbol, porque a la larga, ¿viste? Compartís tanto y te terminás haciendo muy amigo, bueno, con los chicos de Mar del Plata, Lauti Juaco, me ha tocado ir a Mar del Plata, la verdad que excelente, la familia, la paso muy bien, mis amigos del club de cancha de 7, el club Victoria, que también, me han quedado muchísimos amigos de ahí, que hoy sigo compartiendo, el club Everton, otro que también, muy lindo club. Ah, la verdad lo del club Everton, esa parte es la verdad. No, no, es verdad, y me han dado, me han quedado muchos amigos, y sigo yendo a ver al club, y saludo, y estoy, están todos los técnicos, el fútbol te da muchas cosas, obviamente pasás momentos que capaz a uno le toca perder, le toca sufrir, pero la verdad que te da muchas cosas, todos los técnicos que tuve, compañeros, la verdad que siempre muy agradecido por eso, y nada, tratar de que, bueno, obviamente vengan cosas mejores para sumar, para seguir aprendiendo, creciendo. Bueno, y después les tocó vivir un momento complicado, obviamente por lo que fue el fallecimiento José Lemel, aprovechamos de este lugar, le mandamos un saludo enorme a toda la familia, y también a todo Defensa y Justicia, pero hablábamos un poco de lo que es el predio, estuviste contando vos acá de lo que es Defensa también como club hoy en día, y fue tremendo, ¿no?, este video que se vio ahí, aún cuando puedas poner, que, bueno, fue la despedida ahí, con toda la gente, y todo el club, básicamente, todos los videos, todo, ¿qué fue para ustedes esto?, ¿cómo lo viviste también?, imagino que también termina siendo un momento de unión para ustedes, porque están todos en ese lugar. Sí, yo cuando veo el video, siempre lo que, cuando he llegado al club me lo han dicho, que Defensa es familia, y uno desde adentro lo vive, y realmente es así, vos capaz hoy estábamos almorzando, o ves que viene Diego el presidente, te saluda, o ves que está la hija, Valen, que todos ayudan al club, bueno, tanto Marian, Rita, los que se cargan de las redes, de los técnicos, Mario Pepe, bueno, también nos ha tocado, no solamente con José, que nada, que es alguien que la verdad que el club hoy está mucho, porque hizo muchísimas cosas, la verdad que, bueno, yo tuve la posibilidad de conocerlo, y bueno, uno tiene que agradecer, obviamente, pero saber que el club hoy en día está así, porque mucha gente pasó, hoy nos toca capaz a nosotros vivir, disfrutar de este predio que tiene Defensa, pero hay gente que la verdad que hace muchos años viene haciendo muchas cosas por el club, y eso obviamente uno lo valora. Bueno, terminó el partido con Racing, y fueron, y lo abrazaron a Diego, cantaron un poco, festejaron, ¿se sintió la unión que hubo en ese partido y en la previa en la semana? Sí, nosotros sabíamos que era un momento difícil para el club, yo, bueno, justo la noche anterior hablé, y dije, que nada, que sabíamos el momento difícil que pasaba el club, y por lo menos tratar de darle una alegría, tanto a la familia de Diego, hijos, nietos, tratar de darle una alegría, que era con una victoria, bueno, ahí en el estadio, y nada, eso es importante, eso habla de lo que es Defensa, nada, yo el primer día que he llegado a Defensa me he encontrado con muy buenos técnicos, siempre coordinadores, tanto, bueno, el Gallo, el coordinador, el Mono Candia, que fue el técnico que cuando yo llegué me ha recibido muy bien, también, no solo José, ha pasado también con Roque, que era alguien que, vos lo veías, estaba siempre en el club, siempre para los chicos, para los de pensión, y creo que eso está buenísimo, habla bien de Defensa, habla bien del club, nada, importante, importante porque uno se siente cómodo, yo hoy en día tengo ganas, viste, me levanto y tengo ganas de entrenar, tengo ganas de estar en el club, de aportar, de tratar de hacerle entender a los chicos lo que les dije, nada, creo que es importante, y nada, disfrutarlo, obviamente. Para cerrar, de mi parte, y volvemos un poco a lo que fue el partido el otro día, hubo un mensaje en vivo, recién, recién, de Toto Brun, dice que quieres que hable sobre su gol, dice que metió un golazo. No, Toto la verdad es terrible, Toto es increíble, no, 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 la verdad que no se le venía dando, alguien que trena muy bien, que bueno, el año pasado hizo cantidad de goles, hizo un póker, hat-trick, vos lo veías en la fecha, jugaba juvenil, goles, jugaba en reserva, goles, la verdad que, bueno, una excelente persona también, y el otro día, bueno, les lo hablábamos, le digo, Toto, viste el arco, apuntaste, me di vuelta y le pegué, y la verdad que yo lo vi de atrás y salió la pelota increíble, la verdad un golazo, y más que nos dio la victoria. Estaba mirando, estaba mirando y mandó mensajes rápidos. No, muy contento, muy contento por él. En el postpartido dijo, yo me doy vuelta y le pego, dice, en la semana me cargan porque yo, todo que veo el arco, boom, ahí está. No, le pegó, bueno, se dio, ojalá que siga haciendo goles también. Quién pudiera igual, darse vuelta, patear y que haga eso, la pelota, digo. Pero, Fran tiene uno parecido en esa isa encima. Fran tiene uno parecido en un torneo que jugamos en esa isa, en el previo de AFA. Me aplaudió el turco García. El turco García lo aplaudió. Está bien, está bien. Y que coincido igual con lo que dice Toto, es así, te da vueltas, pateás y a veces pasa eso. No, la verdad que sí, tenemos delanteros que capaz que en alguna que otra la pueden largar, pero que han hecho goles, bueno, tanto Tommy Oliveri, Euguri La Rosa, que fue el que enganchó al arquero, que tienen mucha facilidad para sacarse el tipo de encima y cuando tienen el arco, no dudan. Los flacos lo pegan y bueno, está bien, aparte de ser delantero. Esperemos que nos siga como Franco, porque Franco hizo ese gol y creo que no hizo más. No, pero bueno, lo hizo. Está bien, está bien. En mis highlights de YouTube está el gol, no le voy a poner la que tira afuera, ¿o no? Sí, está bien. Claro, mentira, obviamente Toto, Crack, yo no. Pero bueno, más allá de eso, el banco lo que dice, hay que patear y que animarse a patear. Sí. Hay que animarse a patear. Por ahí vos estás un poco lejos para eso, pero por la función. No, yo lejos, pero antes tuve el año pasado una jugada, me acuerdo, con San Lorenzo juvenil, que me mandé, me mandé, terminé pegando al arco, pero bueno, qué sé yo, puede pasar. Con lo que puede pasar. No, tranquilamente, un anticipo en mitad de cancha, puede llegar a esa situación, pero es más complicado. Es más complicado, sí, es más complicado. Pero bueno, íbamos a pedirte un festejo, pero ya si tenés uno guardado, no podés. Te lo guardado, te lo guardado. Ya dejamos listo. Ya dejamos listo. Para la próxima. Para la próxima. Tenemos regalos y con eso nos despedimos. Acá. Un buzo blanco. Otro más, el 3x1. Un buzo blanco. No, muy buena. Espero que te sirva. Muy buena. ¿Hay cosas adentro? Creo que sí. Sí, creo que tenés, a ver, no sé si ahí o en el más chico. Está el buzo. O ahí. Ahí está el buzo blanco. Ahí está. Una chombita. Y esto. Por ahí la usás. Y el anotador, no sé, si te interesa. No, bueno, sí, todo sirve. Todo sirve. Sí, no, muchas gracias. Ahí está. Ah, una clasing. Sí, todo sirve. Ya está. No, muchísimas gracias. ¿Y tenemos para Mariam también, o no? Sí, sí, ya lo arreglamos. Sí, 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 sí. Está todo arreglado, perfecto. Muchas gracias a Mariam, muchas gracias a Rita también. Le mandamos un saludo. Bueno, nos estuvimos con la pregunta de acá de Tuchlau. Dice, ¿qué opina de los mates con miel de Lauti Fernando? ¿Qué opina? No, porque, ¿qué pasó? Yo llego a Defensa, ellos llegan conmigo, y yo no era mucho de tomar mate. Y, dale, probaste mate, probaste mate, ¿y qué hace? Le ponía miel, una miel de esos, al termo. Y, la verdad que, excelentes. ¿En serio? Sí, excelentes. Yo digo que siempre en el club tomo ese mate porque me encanta. Polémico igual. Sí, no, hay gente que no lo banca. No entiendo nada. Hay gente que no lo banca, pero bueno, la verdad que están muy buenos. Sí, yo estoy en el otro equipo, el mate es amargo. El mate es amargo. Bueno, no es dulce. No queda dulce. No queda dulce. Yo probé... Ahí está, Mariano, sí. ¿Qué tal? Yo probé el otro día que estaba haciendo ahí una concentración y... La verdad que era muy bueno. La primera vez que lo probé y estaba muy bueno. Bueno, le da ese sabor de muy... No, no es tan dulce. Le da como una... No sé, medio raro, pero muy rico. ¿Es compañero de ustedes? Porque dice Twitch, 9Z. Mira, 9Z, no sé. Sí, capaz de chiquito, no sé. Ni idea, bueno. No, pero sí, es compañero nuestro. Perfecto, le mandamos un saludo también. A Mariano, no le den nada. No, el chat estuvo picante. No, no, sí. Son los que bancan, no. Los amigos que bancan, están ahí, joder, un trato. Bueno, Ale, muchas gracias. Lo pasamos muy bien, espero que vos también. Sí, nada, déjame mandar un saludo, bueno, a mis abuelas, a mi familia, familia de Concordia, tanto de Verónica, el pueblo de mi mamá, al Club Everton, al Club Victoria, bueno, a todo Defensa. Ojalá que el lunes podamos darle una alegría a todos los hinchas, que la verdad el otro día nos bancaron. Fue algo muy lindo, una linda tarde. Y nada, a todos mis amigos, a Abus, a Suti, a todos los que me bancan, la verdad que estoy muy contento y también agradecido con ellos. Y a mis dos hermanos y al Tito, que es un hermano mío. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos también por haber bancado y nos vemos la semana que viene. Un saludo con el show. Adiós.